Soy de lo mejor Soy de lo más bravo Que ha llegado aquel solar Pero yo soy, yo soy de lo mejor Soy profesional Soy de lo más bravo Que ha llegado aquel solar Pero no quiero que se disfruten Al oír mi sinceridad Yo se los digo pues es que es cierto Sin caer en la vanidad Y aunque el mundo me critique Viviré con honestidad Porque siempre habrá quien diga Que mi ritmo es sensacional Pero yo soy, yo soy de lo mejor Soy profesional Soy de lo más bravo Que ha llegado aquel solar Soy de lo mejor Soy profesional Cuando yo canto una rumba Una guaracha Una bomba Una buena Yo hago la tierra temblar Soy de lo mejor Soy profesional Que lo sepa todo el mundo Yo sé que la pura verdad La realidad Soy de lo mejor Soy profesional Siento una voz que me dice Mi tumba es original Dale pa' allá Soy de lo mejor Soy profesional Suelta la muleta Suelta la muleta y el pantón Y ven conmigo a gozar Soy de lo mejor Soy de lo mejor Soy profesional Soy profesional Te lo dije Que ahora vengo Vistito y diferente Con el corinco Y ahora no vengo A costar dos pasas ni nada Yo me vengo acabando Ay Dice buena gente Pa' que vea Que las cosas me van a ir bien Muchachos De cierto Soy de lo mejor Soy profesional Que me vengo a gozar Que por y tu a mi vida Goza mamá Soy de lo mejor Soy profesional Porque yo soy de lo más bravo Que ha llegado Que ha llegado hasta el solar mamá Soy de lo mejor Soy profesional No quiero que te disguste Nada más te puedo A ver Soy profesional Ahí nada más A gozar Soy profesional Soy profesional Soy de lo mejor Soy profesional Soy de lo mejor Soy profesional Si dejaste de quererme Fue por falta de valor Soy de lo mejor, soy profesional Vuelvo y te digo que mi bravura no es de bravo Yo me doy ya respetar Soy de lo mejor, soy profesional Porque yo tengo ya el Bonicuba Yo si te pongo a gozar y a membrar Soy de lo mejor, soy profesional Soy de lo mejor, soy profesional